La empresa de seguridad contratada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se aprestaba a recuperar las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas, después de un comunicado a las autoridades universitarias confirmando que para garantizar que en las facultades y carreras donde los docentes y los estudiantes están dispuestos a no permitir más la interrupción de clases, se procedió a contratar los servicios profesionales de una empresa para proteger y garantizar el derecho a la educación superior. Ante la oposición del movimiento estudiantil universitario se desató la confrontación. La decana de la Facultad de Química y Farmacia es la responsable de todo este acto que acaban de realizar estos hombres que no son estudiantes, son unos delincuentes vendidos de Julieta. La orden que tenemos nosotros es desalojar los edificios para que los estudiantes puedan recibir sus clases. Están a poco tiempo de perder el periodo. Cuando parecía que la compañía de seguridad privada tenía el control, los integrantes del MEU insistían en recuperar las instalaciones del edificio de la Facultad de Química y Farmacia. Nuevamente se desató la confrontación. Posteriormente algunas personas de la empresa de seguridad privada fueron retiradas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a punta de palos, pedradas y golpes por integrantes del movimiento estudiantil universitario. Pero personal de la empresa de seguridad producto del enfrentamiento se atrincheró en el edificio de Química y Farmacia. Posteriormente integrantes del MEU obligaron su salida de la máxima casa de estudio. Nosotros nos quedamos con estos trofeos de muñeca. Venía un grupo de abogados que íbamos a platicar con ellos para que desalojaran el edificio, para que desalojaran el edificio y no se hizo. Ellos se sintieron acorralados, sintieron que era un gallinero. Entonces nosotros tomamos posición del edificio y ellos empezaron a agredirnos, a tirarnos piedras, de lo cual nosotros actuamos de la misma manera. Luego de los enfrentamientos, integrantes del MEU llegaron hasta la Facultad de Ciencias Jurídicas a tomarse las instalaciones a pesar que mediante una consulta coincidieron que querían recibir clases. Esto es más político que defender nuestros derechos estudiantiles porque si desprendieran nuestros derechos estudiantiles no nos quitaran el permiso de entrar a clases, lo cual los afectados somos nosotros, no Julieta. Julieta está en el poder y ella sigue, aún es el afectado. En horas de la tarde, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante un comunicado manifestaban que pese a que los miembros de la empresa de seguridad contratada buscaron el diálogo con los encapuchados y no portaban ningún instrumento intimidatorio o que pudiese generar algún daño, fueron atacados por una turba, por lo que se vieron obligados a defenderse. Que el reporte de la empresa contratada es que algunas de las personas con las que se enfrentaron manifestaban síntomas de embriaguez y aparentaban estar bajo la influencia de estupefacientes, situación que diferentes miembros de la comunidad universitaria ya han hecho saber en el pasado, específicamente la semana anterior, cuando estas personas en horas de la noche protagonizaron daños a diferentes instalaciones de la universidad, que dado a los hechos de violencia, las autoridades decidieron suspender la presencia de la empresa de seguridad contratada y están evaluando opciones para poder garantizarle a los estudiantes la culminación del segundo periodo académico. Mario Morazán, Noticieros, hoy mismo.